¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Me alegro que eres miyo ¿Qué es lo que me digan? ¿Dónde estás? ¿Dónde es un pé de la unidad? ¿Qué es esto? Me alegro que eres miyo ¡Pero a ti me aguanto a ti! Hoy, no quiero alcanza ni nada más Haciendo los ojos de la piscina De esta cabeza en mi corazón Ya tengo las palabras de estar Quiero estar contigo donde estás Quiero estar en tu lugar Porque eres tú en mi corazón Y eres tú en mi corazón